Muchachos, síganme en mi otro canal, aquí abajo en la descripción de este vídeo vas a encontrar un link directo Voy a hablar de noticias un poquito más relajadas de los autos, cosas que me gustan, cosas de las que estoy de acuerdo Cosas de las que tal vez no estoy de acuerdo, pero que todo vale Vídeos más cortitos, más tipo de conversación y además también más tipo de opinión, ustedes y mí Así que vayan a checar lo que está bastante interesante ¿Por qué Toyota dura más que Honda? ¿Por qué los autos, los modelos de Toyota, Duran, son capaces de resistir más años y más kilómetros junto a sus dueños que los de Honda? Pues estoy seguro que en este vídeo voy a levantar muchísimas, pero muchísimas discusiones Voy a acercar algunos ánimos y también voy a poner de mal humor a muchas personas Pero bien, hoy día voy a hablar de dos de las marcas más importantes del mundo Dos de las marcas japonesas más trascendentales y además también que hacen los autos más resistentes Comencemos por Honda Honda es una marca milenaria, legendaria, como la quieras llamar Es un maestro haciendo auto Tenemos ejemplares increíbles dentro de toda su alineación Tenemos clásicos y repetibles, tenemos autos futuristas Tenemos autos de competición, tenemos todo tipo de autos junto a Honda Despierta pasiones, es una marca que simplemente existe una gran cantidad de personas que no comprarían otra Yo también estoy convencido de que es una de las mejores y más resistentes marcas del mundo Sin olvidar, sin dejar de lado su motor VTEC Que se encuentra en la gran mayoría de sus autos Hoy en día tenemos autos turbo cargados también con la tecnología VTEC Menos de tecnología en la parte anterior Llenos de comodidades que tal vez le quiten un poquito de durabilidad y resistencia a sus autos Porque todas las comodidades al final de cuentas son tecnologías que se pueden degradar y terminar fallando Pero encontramos también que tienen un buen ratio en cuanto a los autos nuevos que salen a la calle Y los autos que regresan al taller, esto es mínimo, muy poco Así que si quieres comprar un Honda Modano sin tener problemas, es el momento Pero también encontramos al lado de los autos clásicos de los 90, de los 2000 Cualquiera que sea que tiene motores muy resistentes Y en verdad todo el auto en general es muy resistente Honda hace autos hace muchísimo tiempo Ya lo dije, ya te dije algunas características de los autos de Honda Y déjame comentarte ahora algunas características de los autos de Toyota Toyota tiene el auto más vendido de la historia del mundo automotriz Que es el Toyota Corolla, el Toyota Corolla es el auto que más gente ha comprado en toda su historia En todas sus generaciones y en todas sus modificaciones Además también tenemos al Toyota Corolla moderno Al nuevito, al nuevecito que podemos encontrar en todas las tiendas a nivel mundial Este es un auto que también muchísimas personas prefieren Y no dejan de comprar por ningún motivo Existen personas que solo compran Corolla O solo compran RAV4 o solo compran Yari Y todo muy bien con esto Son autos muy representativos Es una marca que ha cambiado la historia del mundo automotriz más de una vez Ha dibujado más o menos el camino La senda por la cual todos andan ahora Y sin olvidar tampoco esos 4x4 que son muy buenas Muy resistentes y además también muy divertidas de conducir Pero aquí va el tema después de hablar de los dos modelos El tema principal de este video ¿Por qué Toyota dura más que Honda? ¿Por qué sus modelos son menos problemáticos? Y son más resistentes en general Sin dejar de lado el tema de que Honda es muy confiable Sin dejar de lado el hecho de que también son extremadamente resistentes Considero que Toyota es más resistente Por 3 puntos muy muy importantes de la gran mayoría de sus autos El primero de ellos son menos tecnológicos En cualquier generación que tú veas de un Honda y un Toyota Ya sea los 90, los 2000 o las épocas más actuales a la fecha Vas a ver que los autos de Toyota son menos tecnológicos Tienen menos tecnología, tienen menos botoncitos Menos sensores, menos controles, menos cosas en general Esto hace por supuesto otros puntos más adelante que voy a hablar Pero puntualmente la tercera idea que yo creo Es que los autos de Toyota son mucho menos tecnológicos que los de Honda Otra idea importante por las cuales yo considero que los autos de Toyota En toda su generalidad son más duraderos Son más resistentes que los de Honda Es que los autos de Toyota tienen motores mucho más sencillos Es decir, los motores de Toyota tienen tecnología VVTi o VVTi Que es una tecnología extremadamente sencilla Casi no tienen tecnología Simplemente funciona de una manera muy apropiada Muy muy lineal Y esto es lo que muchas personas quieren Lo que muchas personas buscan en sus autos La tecnología de motores de Toyota son buenas tecnologías Son tecnologías principalmente con la menor cantidad de cosas Con la menor cantidad de complicaciones dentro de ellos Simplemente encender ese motor Entra la gasolina, entra el aire De la manera más sencilla que se pueda Y el auto funciona y funciona bien Y esta es una técnica, esta es una receta Que ha funcionado de una manera muy apropiada en los últimos tiempos Y ha hecho que Toyota esté donde esté En cambio, los motores de Honda Ahora la gran mayoría de ellos vienen en versiones turboalimentadas Y antes de ello teníamos la tecnología VTEC Que hacía que los autos fueran un poquito más complejos Específicamente en el tema de sus motores Los motores de Honda se sienten elegantes Se sienten deportivos Son por lo general también más grandes que lo que ofrece Toyota Y esto lo hacen todavía un poquito más complejos De mantener, de reparar, de conseguir y de comprar Y es por esto que es otro punto importante Del cual considero yo Los motores de Honda son un poquito más complejos que los de Toyota Lo que lo hacen durar todavía un poquito menos Y la razón más importante por la cual considero yo Que los autos de Toyota generalmente duran más que los autos de Honda Es la mayor cantidad de repuestos Y por supuesto un menor precio en los repuestos Para Toyota que para Honda Si bien las dos son marcas japonesas Muy bien comercializadas en América Latina Con una gran historia en esta parte del mundo Y que por supuesto tienen una gran cantidad de repuestos Toyota está por aquí en repuestos Y aquí está Honda En cantidad, en stock y en oferta Y esta gran cantidad de stock que tiene Toyota en el mundo De repuestos Lo hace que sean más baratos Abaratan sus precios Abaratan sus costos en general Y es por esto que las personas son Capaces de hacerle mantenimiento A sus autos de una mejor manera De una manera más oportuna Con una inversión de dinero Mucho más económica Y eso también hace una diferencia bastante Pero bastante grande Al final en el tema de cuánto dura un Toyota Y cuánto dura un Honda Y para cerrar quiero decir que estas dos marcas Son geniales Yo no he tenido el honor todavía De tener un Toyota Pero si he tenido dos Hondas A lo largo de toda mi vida Y he estado muy muy feliz Y muy satisfecho con los Hondas Que yo he conseguido Por lo general No se le ha tenido que hacer muchos mantenimientos Y tampoco hacerle una grande reparación Pero me imagino Y sé por supuesto Que también tener un Toyota Debe ser un beneficio bastante grande Bastante importante Y también debe ser bastante interesante tenerlo Estos han sido tres puntos principales Por los cuales yo en lo personal Considero que Toyota Dura más que Honda Que tienen motores más sencillos Que Toyota tiene también Menos tecnología Por lo usual Dentro de sus autos Y que lo más importante Tiene una mayor cantidad De oferta en el mundo de repuestos Y esto hace que los repuestos Por ende Sean más baratos Si tú consideras Que existe otra razón Por las cuales Los autos de Toyota Suelen ser más duraderos Y más resistentes Que los autos de Honda Por favor Déjamelo aquí abajo En la caja de comentarios Que los voy a leer a todos Si este video te gustó Por favor regálame un me gusta También suscríbete a mi canal Que me ayudaría muchísimo Que tengas una muy buena semana Mucha salud Y nos vemos mañana Chao Hola muchachos Sean todos ustedes Bienvenidos a un nuevo video En el canal Mi nombre es Franco Con ustedes Acompañándolos El día de hoy Aquí abajo vas a encontrar Mi Instagram oficial Para que puedas seguirme Y podemos conversar Por ahí de manera más directa Me puedas comentar tus dudas Y yo siempre te puedo responder De una manera más rápida Sígueme que siempre ayudo Chau 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 Gracias.